Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy les vamos a enseñar dos ciudades que se dedican a la industria textil. Son las ciudades de Moroleón y Uriangal. Nosotros vamos saliendo de Celaya, Guanajuato. La distancia aquí se las vamos a poner y el tiempo estimado también. Y pues nosotros vamos a realizar unas tomas para que vean como es el trayecto. Es un trayecto muy bonito. El trayecto es un trayecto muy bonito. Y aquí hay varios puestos de artesanías y también algo que está super padre que son los lugares para comer. Hay un lugar que les vamos a enseñar ahorita mismo que se llama Carnitas la Chiva. Y si miren las artesanías que encuentran, cobre de Santa Clara, herrería de San Miguel, zarapes de Saltillo. De todo hay aquí, de todas las artesanías que puedan encontrar. Y los precios son muy accesibles, muy económicos. Dense una paradita por aquí en San Pedro de los Naranjos. Les queda de camino. Y van a encontrar cosas muy padres, muy buenas. Y aquí está amigos, lo que les comentaba, las Carnitas la Chiva. Miren nada más. Esto es una delicia. Vamos a comprar unas tortas. Ahorita les enseñamos aquí el lugar. Un lugar muy, muy pistoresco. Ya vieron, ya vieron aquí cómo es la publicidad de este lugar. Y aquí vean nada más, hacen las Carnitas así de la manera más artesanal posible. Vean nada más qué delicioso, qué rico. Con leña. En su caso, artesanal. ¿Cuánto tiempo tiene Carnitas la Chiva? Más o menos. ¿Tiene 27 años Carnitas la Chiva? 27 años. Muy bien. Y son light. ¿Y son light? Sí. Son únicas por el estilo que tienen, ¿verdad? Sí, como por la personalización que le ha dado el dueño. El dueño, ¿verdad? De su florido lenguaje. Su florida... ¿Los precios? Doscientos setenta kilos de Carnitas con tortillas y salsas. Ok. ¿Y las tortas? En treinta carnitas. Ok. ¿Cuánto tiempo tarda en hacerse las Carnitas? Por lo regular son casi dos horas, compadre. Casi dos horas en hacerse. Entonces empiezan ustedes bien temprano. Sí, a partir de las cinco y media de la mañana ya tenemos el caso. Ok. ¿Y el servicio aquí hasta qué horas podemos...? A partir de las nueve de la mañana ya tenemos servicio. ¿Y hasta qué horas cierran? Hasta las seis de la tarde. Perfecto, muchas gracias. Sí, sí. Y pues estas son las tortas. Una torta de 20 centímetros. Bien, bien, bien surtidita de carnita. Nosotros la pedimos surtida y la de Selene fue de pura maciza. Te dan salsita, te dan incurtido, te dan repollo. La verdad, esto está delicioso. Y pues vamos a entrarle. Y claro, como son carnitas light, pues tenemos que acompañarlas con una bebida sin azúcar, ¿verdad? Para guardar la dieta y no engordar con estas carnitas light, la chiva. Ese que va ahí es una frutería móvil, frutas y verduras ahí ya va. Bueno, estos ya terminamos de comer aquí en Karenita la chiva. En la cantidad de 100 pesos. 100 pesos por los dos y llenamos. Muy recomendado, Karenita la chiva. Venganse, venganse para acá. En su trayecto, si van a Morelia, si van a Uriangata, si van a Morelion, si van a Yuriria. Enseguida de Salvatierra está San Pedro de los Naranjos. Aquí les dejamos la ubicación exacta. Y pues, excelente opción. El lugar, se sientan, hay baño. Comen delicioso, rico. Bien barato. Carnitas de la chiva y aparte son light. Para que no engorden. Súper recomendados. Y también aquí en San Pedro de los Naranjos, pues se van a encontrar las artesanías, ¿verdad? Diversos puestos de artesanías. Aquí a la orilla de la carretera. Y aquí pues tienen artesanías de temporada, ¿verdad? Como estos que están viendo aquí, los renos ahí para la Navidad, para que adornen su casa. Aquí, por ejemplo, en este puesto tenemos ahí los insumos para que los que se dedican a las carnitas. Le echen ganas ahí a su negocio. Estas, estas, este, están ahí. Son especialmente para tomar las carnitas del cazo y escurrirle la mantequita. Juguetes para los niños. Y más opciones por allá. Unos momentos después. Ahí estamos viendo la laguna de Yuriria. Yuriria es una laguna que se hizo de manera artificial. Esta no existía naturalmente. La gente hizo ahí unas compuertas, una compresa, una represa, no sé cómo se pueda llamar a eso. Y de ahí pues ya se enfermó, empezó a formar esta laguna de Yuriria. Ahí en Yuriria hay un parador, un corredor que es gastronómico artesanal. En donde puedes encontrar artesanías y puedes encontrar varios, varios puestos ahí donde puedas comer ahí este, tu pescadito, tus mariscos, etcétera, etcétera. Es una buena opción también. Si quieren llegar ahí, nosotros vamos a ir, vamos a cortar por el centro. Para enseñarles el castillo de Yuriria. Yuriria está catalogado como poro mágico desde el año 2012. Y miren nada más que chulada, tenemos este, este es un templo, pero tiene formas de castillo. Y tiene su explanadita aquí bien padre, arbolitos y todo. Miren nada más que belleza tiene Yuriria aquí en su centro histórico. Pues apenas vas entrando a la ciudad de Uriangato y ya hay una calle. De hecho la calle principal está llena de puestos de ropa. Es toda la avenida de ropa y esta avenida se conecta con Moroleón. Y es pura ropa. Y los precios realmente están increíbles. Algunos centímetros más tarde. Y aquí muy importante, pues les aconsejamos dejar su auto en un estacionamiento. Así ustedes van, hacen sus compras, regresan y dejan sus cosas y van, siguen comprando. Y aquí pues nos quedamos en este estacionamiento La Cuadrilla. El hora es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Te cobran 30 pesos por todo ese rato que estés aquí. Entonces nos parece un precio muy justo, muy económico. Sí, también algo que se me hace muy curioso. Aquí es la ciudad en donde más he visto motos de todo México. Mucha motocicleta. Entonces para que también tengan las precauciones ahí con los motociclistas. ¿Está bien? ¿Está bien? Y aquí pues es la plaza de armas, el jardín principal o el centro de la ciudad de Uriangato. Está al estilo del centro del Bajío. Es al estilo del centro del país con su jardín central, su kiosco central y los portales a cada lado, cada uno de sus lados. Está el wifi gratis aquí en la zona para que suban sus historias a Instagram o sus fotos al Facebook. Y presuman de que vinieran a este bonito lugar. Hay muchas banquitas para que se sienten, mira, a descansar. Esta cabeza del águila está en todas las ciudades por donde pasó el cura Miguel Hidalgo con la ruta de la independencia. La cabeza nos está señalando hacia dónde se dirigió Miguel Hidalgo. En este caso al parecer apunta hacia la ciudad de Morelia. Muchísimos, muchísimos puestos de ropa y ropa y ropa. Y muchas motocicletas por todos lados. Es lo que es Uriangato. Ya terminamos ahorita de ver Uriangato. Ya les enseñamos la plaza de armas. Y ahorita vamos a ir a la ciudad de Moroleón que está pegadita. Aquí tenemos entendido que no te das cuenta cuando termina la calle ya estás en Moroleón. Entonces ahorita vamos para allá. Pero vean toda la cantidad de tiendas. Y con precios súper económicos, calidad muy buena. Y aquí es donde empieza ya Moroleón. 15 pesotes la bolsita de cacahuates. Esto es muy tradicional aquí del Bajío. Este es cacahuate, no sé de qué tipo de cacahuate sea. Creo que es cacahuate criollo. Y este lo pueden apostar ahí en el comal donde vimos. Y ya de ahí, pues tú te lo comes recién salidito. Está calientito. Es una delicia, una delicia. Tienen que probarlo, tienen que conocerlo. Esta es la parruca de San Juan Bautista, aquí en el Centro Histórico de Moroleón. Y vamos a sentar con todo respeto para llevarles unas tomas de cómo es por dentro. Vamos a ver la oportunidad de esta campana. Todavía que no ha sido colocada en su lugar. En memoria de la familia Ramos. Por aquí hay otra campana también. Muy bonito su jardín principal. Su plaza de armas. Bueno, llegamos aquí a este lugar que se llama Restaurant San Perro. Hot Dogs Gourmet de Moroleón. Esto es para integrar blanco, salchicha polaca. Y tienen todas estas opciones, miren. Vamos a probarlos, a ver si es cierto. Dice que hay hot dogs de 50 centímetros. Ay, eso suena bastante tentador. Bueno, y aquí estamos. La vista está espectacular. A un lado del jardín principal de la plaza de armas. Tenemos ese kiosquito que está hecho de cantera. De cantera rosa. Y pues hay diferentes figuras. Ahorita lo voy a ir a capturar de una vez en lo que nos trae nuestro pedido. Muchos, muchos, muchos banquitos para sentarse de hierro fundido. Y estos árboles que hay en todo el bajío. Bueno, aquí vemos una figura. Ustedes yo creo que la van a reconocer muy bien. Por allá tenemos un dinosaurio. Esta es una fuente. Y este es el kiosco. Y aquí vemos una tortuga. El kiosco, como les decía, de cantera. Muy bonito que se ve. Muy limpio. Una rana también. Esta tortuga hasta tiene ojos. También le pusieron sus ojos. A esta rana también tiene ojitos. Otra fuente. Y ahí está una estatua de un monumento. De, vamos a ver quién es. Es el fundador eclesiástico de Moroleón. Es el Saint Fray Francisco Quintana. Y pues este jardín es principal. Vemos aquí también hay una tortuguita. Unos arcos. Otra fuente. Muy tranquilo. Y hay puestecitos. Aquí hay restaurantes. Hay restaurantes en los portales. Donde puedes comer algo muy rico. Una nievecita. Tenemos aquí un busto de Miguel Hidalgo. Al inmortal Miguel Hidalgo. Y vamos a tomar una foto de aquí. Miguel Hidalgo, el padre de la patria de México. Y por acá tenemos este que es un carro. Un carro hecho con un árbol. Vaya, vaya, vaya talento que tienen los jardineros de Moroleón. Este es... ¿Qué es esto? Una foca. Parece que es una foca. Y este es un dragón. Un dragón. Y por último, un cocodrilo. Muy bien. Bonitas, bonitas las figuras que están aquí en el jardín principal de Moroleón. Y pues vengan a Moroleón. Vengan a conocer Moroleón. Vienen, hacen compras. Comen rico. Se pasean. Disfrutan de este paisaje. Este sonido de los pájaros que están ahorita ya a punto de recogerse. De venir a sus lugares donde se resguardan. Estos árboles parece que son ficus. Los que hay en todos los jardines. En todas las plazas de armas del centro del país. Del Bajío Mexicano. Este es el escudo de Moroleón. Ahí nos muestra... Pues supongo que es el patrono de la ciudad de Moroleón. Aquí hay... Es el símbolo de la medicina, pero... No sé qué significará esto. Vamos a investigar qué es esto. Ahorita les vamos a poner la historia de qué significa esto. Me imagino que es la vía de Moroleón cuando se fundó. Y aquí en San Perro pues ya nos recibieron con estos... Esta botanita de entrada. Son unos pretzels. Muy ricos. En lo que salen nuestros perros. Bueno pues ya llegaron los perros. Este lo pedimos con aros de cebolla. Y este lo pedimos con papa rallada y tocino. Y pues vamos a hacer lo que casi siempre hacemos. Cuando vamos a un restaurante. Cuando probamos alguna cosa nueva. Y es de compartir mitad y mitad. Para así probar los dos. De dos platillos diferentes. Nos trajeron tres aderezos. Este es de chipotle. Este parece que es de chile de árbol. Y este es como guacamole. Me quedo con el de... Híjole, se está entre estos dos. Entre el de chipotle y el de chile de árbol. Los dos están muy ricos. Este tipo como tirándole a chimichurri. Creo que ustedes no cuelan el chimichurri. Luego les decimos que es. El de aros de cebolla está muy rico. Cuando lo muerdes le da ese crujiente bien padre. Y este de papita con tocino. También te cruje bien padre cuando estás mordiéndolo. El hot dog está grande. De hecho tienes que tener una boca muy grande. Para que te pueda entrar todo en la boca. Diablos señorita. El hot dog. Me refiero al hot dog. No sean mal pensados. Si tienen ahí problemas con la mandíbula. Una luxación o algo así. Pues no lo intenten. Y pártanlo en pedacitos mejor. Pero sí, muy ricos. Muy ricos. Sí, sí lo recomendamos. Claro que sí. Un servicio excelente que tenemos aquí. Y pues sobre todo la vista. Miren la vista que tenemos aquí. Hacia el jardín. Hacia el jardín principal de Morollón. No hombre estos de Sanferro. Se acaban de sacar un 10. Nos dejaron la cuenta. Y en la canalcita donde te dan la cuenta. Nos dejaron estos dos dragonesitos. Estos dulces que me encantan. Bueno y ahí en la placita. Ya se encendieron las luces. El kiosco vemos que tiene luces LED. Que cambian de color. Espérame. Muchos detalles que hay aquí en los portales. Como este. Parece ser que una de las estaciones de la pasión de Cristo. Y esta es una capillita a un lado de la parroquia de la Segunda Señal. Bien. Super detallado. Bueno nosotros ya nos vamos. Nos vamos rumbo a Celaya. Que es donde nos estamos quedando. Los dejamos con estas imágenes de la parroquia. Y pues vengan a Moroleón. Este es un lugar muy bonito. Les ofrece muchas cosas. Pueden hacer unas compras muy interesantes. Muy buenas. Y pues también tienen cerca a Morelia. Tienen cerca a Morelia. A media hora de aquí yo creo que pueden llegar fácilmente a Morelia. Tienen una gran ventaja venir para acá para Moroleón. Entonces bueno. Hasta aquí el video de hoy. Y esperamos nos sigan apoyando. Con sus likes. Con sus comentarios. Y déjenos saber si les gustan o no les gustan nuestros videos. Nosotros queremos seguir haciendo contenido de calidad para ustedes. Vean nada más lo alto que está la torre de esta parroquia. Está muy alto. Está muy imponente. Muy padre. Tiene que cerrar. Bueno. Nosotros llenamos la cajuela de la camioneta. Y siempre les recomendamos que se queden en un estacionamiento. Porque no sabemos así como están las cosas de delincuencia en esta zona del país. No queremos que se lleven un mal rato. Entonces siempre quédense en estacionamiento. Y pues ahora sí nosotros ya nos vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!